Un cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Guillermo Rivera, soy el vicerector académico de la institución universitaria Pascual Bravo de la ciudad de Medellín, Colombia. Igualmente soy el coordinador del proyecto Descartes en este país. Vamos a trabajar con presentadores de diapositivas en formato HTML5, de las cuales hemos seleccionado una decena de ellas, de las muchas que se pueden encontrar en la red, como veremos más adelante. Pero antes quiero contar un poco la historia de por qué vi la necesidad de utilizar este tipo de presentadores. Normalmente he venido trabajando con presentaciones en un formato comercial que es el PowerPoint de Microsoft y que en un principio empezó a presentar problemas para las aspiraciones que tenía yo como presentaciones personales o en algunos eventos. Mi idea era incorporar escenas interactivas de Descartes en la misma presentación, de tal manera que no tuviera que retirarme de la presentación para mostrar una escena, sino que el público pudiera observarla en la misma presentación. Eso se podía lograr obviamente en el PowerPoint que permite incrustar páginas HTML, pero con un pequeño problema y es que solo permite visionar estas páginas HTML en el navegador Explorer. Obviamente se trata de Microsoft. Situación que era un poco molesta para las aspiraciones que teníamos con las escenas Descartes. Sin embargo encontramos una opción que era un complemento como el que ven aquí en pantalla, LightWeb, que se puede descargar de la red. Lo insertamos como complemento de PowerPoint y de esa manera podíamos fácilmente incrustar una página web que se visionaría con el navegador por defecto que hemos instalado. En el caso mío era el Chrome. De esa manera podíamos interactuar sin ningún problema con una página web como la vemos acá y trabajar con nuestras escenas de Descartes, algo que solucionaba el problema que presentaba inicialmente el PowerPoint. Empezaron a surgir otros problemas. En el año 2002 nos invitaron a un congreso departamental de Software Libre, 2012 perdón, y como era Software Libre obviamente los que estaban allí presentes pues no trabajaban con Microsoft, algo que ignoré en un principio. Me fui con mi presentación en PowerPoint y con mis escenas interactivas de Descartes. Vaya herejía para este municipio de Colombia, municipio de Huitama, donde sus usuarios trabajan con Linux. Y yo iba con una presentación de Microsoft. Gran problema. Cinco minutos antes de hacer mi presentación logramos conseguir alguien que tuviera un ordenador, un computador en plataforma Windows. Cuando empecé mi presentación escuché los murmullos de desaprobación del público cuando vieron el PowerPoint en escena. Gracias a las escenas de Descartes estos murmullos se apagaron y cambiaron la percepción del público. Y el hereje fue perdonado. Pero fue una buena experiencia que me permitió pensar en otras alternativas para hacer las presentaciones con otros modelos. presentaciones con otros modelos. Viene entonces Descartes en JavaScript. Y ahora se presenta un nuevo problema con las presentaciones en PowerPoint. Yo hablo de este presentador comercial porque es el que utilizo. No sé cómo funcionan realmente otros presentadores en otras plataformas, pero supongo que habrán problemas similares. En JavaScript aparece el mensaje como vemos aquí en pantalla. He cargado una escena HTML en esta presentación que es la documentación de Descartes y que carga dos escenas interactivas que ven aquí los recuadros pero que no fueron posibles cargarlos con este presentador. Situación entonces que nos llevó a buscar otras alternativas que son las que vamos a trabajar en este taller. Allí ven algunos de los que vamos a a intervenir como es el Riviel, el Patom, el Impress que es un presentador similar al Prezi y uno bastante bueno como es el de Z-Slides. La idea entonces es que podamos tener algunas alternativas libres de formatos comerciales y con las ventajas que presenta el HTML5 en cuanto a portabilidad e interoperabilidad. A continuación voy a mostrarles algunas soluciones que me han permitido estos formatos en algunos eventos. Uno de ellos es la presentación que hicimos en México denominada las tecnologías educativas y el impacto en los estados mentales. No va a ser la presentación acá por efectos de tiempo pero simplemente para que observen la facilidad como se puede hacer una presentación y en la cual se pueden incorporar objetos interactivos de Descartes sin retirarnos de la presentación. Interactuar con la escena, explicarle al público de qué se trata cada uno de estos objetos o o cuál es la intencionalidad y continuar con la presentación. Esa es una alternativa bastante interesante que esperamos que cada uno de ustedes sepa aprovechar. Y estas presentaciones tienen diferentes tipos de transiciones. Normalmente un presentador pues tiene dos elementos fundamentales. uno de ellos es el estilo que tiene que ver con el diseño de la presentación en cuanto a letras, tipo de letra, color, tamaño, fondos, etcétera, etcétera. Como lo vemos acá, este es un presentador bastante interesante que es el Plus Slider. Y lo que nosotros vamos a hacer en nuestras presentaciones es trabajar diferentes tipos de transiciones, que es el segundo elemento, tipo barra, como lo estamos viendo acá, con algunas transiciones interesantes, tipo block, observen esta, el slide normal, que es simplemente un desplazamiento horizontal o vertical, este otro efecto, blocks 2, o transiciones tipo 3D, que también vamos a utilizar algunas, una de ellas es el tipo cubo, tiles, en fin, o tipo flipbook como la que vemos acá. Tenemos algunas otras presentaciones como el de Z-slide, es bastante interesante que también vamos a usar en este taller. Es un desplazamiento horizontal, pero con unas ventajas adicionales. Aquí tenemos un objeto interactivo Descartes, obviamente con algunas opciones adicionales. Y la parte interesante de este presentador es que organiza las imágenes al tamaño de la presentación, sin importar el tamaño original de la imagen. Y otra tiene que ver, aquí tenemos una imagen vectorizada. Ese video que acabamos de ver está en formato web M, es el formato HTML5 que se va a imponer y con una ventaja que cuando me retiro de la diapositiva y regreso donde está el video, continuamos, o continúa el video donde anteriormente se había reproducido. Y otra ventaja adicional es que si me voy a otra diapositiva, el video no se reproduce de tal manera que obtengamos unos efectos no deseados. Aquí está. Aquí hay otro video, también en ese tipo de formato. Es un nuevo formato que se está imponiendo y que poco a poco será incorporando a los servicios de videos como YouTube. YouTube ya acepta ese tipo de formato. Aquí tenemos un video pero en formato tradicional. En fin, ese es un presentador que vamos a trabajar. Otro muy bonito es el Vespok, que tiene una característica. Aquí tenemos un objeto interactivo de Scartes. Y es que puedo cambiar el modelo durante la presentación, con solo presionar las flechas arriba o abajo. O sea, vemos acá. Tipo desplazamiento horizontal. Tipo cubo. Otro formato 3D. Entonces son presentaciones bastante interesantes, elegantes y que impactan a la comunidad. Pero más allá de lo bonito que es la presentación, insisto, es la posibilidad de trabajar con los objetos interactivos de Scartes. Otro es este, que también lo tenemos dentro de la colección que vamos a trabajar. Es el Slicebox, que tiene este tipo de transición en formato 3D. Aquí tenemos un objeto interactivo de Scartes. Un video. Este es un modelo muy llamativo para presentaciones en público. Y no podía faltar este, que ya en el taller lo hemos mostrado como ejemplo. que es el Impress. Es un formato similar al precio. Observen los efectos. Los desplazamientos. Rotaciones. Profundidades. Que vamos a explicar poco a poco en el taller. Observen aquí tenemos un objeto de Scartes. Otro objeto de Scartes que funciona perfectamente. Sin ningún problema. El video. Los objetos. Textos en 3D. Y la plantilla final. Que vamos a aprender a diseñar. Los objetos siguen funcionando sin ningún problema. Podemos seguir interactuando en la plantilla final. O simplemente llamar una de las plantillas de Scartes. Las escenas que tenemos aquí presentadas. Bienvenidos todos. Se trata de una posibilidad más que nos ofrece el mundo de las TIC. No soy el autor de ninguno de estos presentadores. Simplemente soy un facilitador para todos ustedes que puedan utilizar recursos que algunos programadores han puesto al servicio nuestro. Todas las presentaciones, todos los presentadores son con licencia open source. Son libres y que podemos intervenir fácilmente. Buen provecho. Hasta pronto. Son libres y todos los presentadores son raras. Son. 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 Gracias.